Buenos días con todos los seguidores. Hoy día nos vamos a ir al Mágico Pueblo de los Duendes. ¡Vamos! Llegamos a Kewa Kewa y nos dirigimos al Lugar Mágico de los Duendes. ¡Vamos! Ya ingresamos al Pueblo Mágico de los Duendes. ¡Miren! ¡Qué hermoso! ¡Wow! Ya estamos en el Lugar Mágico de los Duendes. Nos encontramos con el Duende Artista. Manda saludos a todos los artistas, el Duendecito. Para pasar por este lugar se puede escuchar una música, pero ¡Wow! ¡Ah, de razón! ¡Miren! Ahí estaba el Duende Guitarrista. Aquí está. Muy alegre con su instrumento musical. Y deleitándonos, ¿no? Con su música. Y del Duende Guitarrista. Y de ahí está. ¡Vamos! 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 Y hay una reseña histórica de lo que es el pueblo de los duendes. Llegamos a la casa de los duendes. Para que me pueda dar buenas vibras, le vamos a dar su monedita. Ingresemos. Uy, es muy pequeño. Ahí vamos. Pueden observar, mira, está con su hijo. Acá está la esposa. Y se puede sentar, se puede compartir un día con los duendes. Wow, se siente pero súper, súper. Continuamos con la fantástica aventura en este pueblo de los duendes. Wow. Les invito a que puedan visitar este lugar porque es único. Una experiencia mágica. Gracias. 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 Gracias.